hola bueno ahora con este vídeo vamos a ver el corrector en esta ocasión yo no tengo nada de maquillaje porque en esta ocasión yo no me voy a maquillar solamente pues voy a aplicar un poquito corrector y mi cuerpo compacto es esto lo que voy a hacer yo casi nunca no no soy adicta a usar el corrector o siento que sin el corrector no puedo vivir no sinceramente lo tengo pues porque sé que es un paso importante en el maquillaje que nos ayuda a cubrir ciertas imperfecciones que las ojeras que un granito pero no es que no pueda vivir sin él pero este vídeo lo vamos a hacer como aplicar el corrector lo hay en distintas formas lo hay así en líquidos que son más livianito y me gustan más porque son livianito lo hay en barras que son más compactos son más pesaditos como para cubrir mousse entonces lo bueno lo primero que vamos a hacer todas sabemos que tenemos que tener un corrector que sea un tono más clarito que nuestra piel a lo mucho 2 para iluminar un poco el área de la abajo del ojo la ojerita pero es así como lo hago yo yo no soy fanática del corrector ya les dije pero las veces que lo he hecho lo hago así porque siento que es una buena forma entonces vean ustedes si les gusta lo que yo hago es que tengo que tener un corrector que sea del color de mi piel ya saben también hice un vídeo sobre las bases de maquillaje vean ahí donde hablo que es importantísimo tener el color de nuestra piel nada que sea más claro más oscura entonces igual en el corrector tenemos que tener un corrector que sea el mismo color de nuestra piel porque qué es lo que queremos hacer con el corrector tapar imperfecciones que la base no cubrió en este caso serían más de algún granito o alguna sonita roja que tengamos como siempre en esta parte se nos pone más rojita entonces ahí entonces y con el color que es un poquito más claro lo vamos a usar para iluminar pero si tú vienes y pones un color claro ya de por sí alcohol pero no están en un tono a los 22 a lo mucho pero si yo estoy bien y pones un blanco un corrector blanco un color súper más claro a ver nuestras ojeras son moradas no estoy en bla bla pero es importante nuestras ojeras son hay las hay moraditas azulitas marrones vertecita vamos a hacer otro vídeo un día yo tengo una paleta de colores de correctores de colores que son de amarillo naranja que son para cubrir las tonalidades de tu ojera ya me atraso más entonces pero entonces lo básico es tener el color de tu piel si tú vienes y pones un color de corrector que es súper más claro que tu piel qué es lo que vas a hacer qué es lo que va a ser blanco llama para qué es el iluminador para llamar la atención en ese lugar entonces si tú vienes y pones y no pones un corrector de tu color de piel para que lo cubra y pones un color blanco de una vez va a llamar la atención y lo que va a hacer es que se va a ver más la ojera o sea el blanco no tapa no tapa nada o sea tú pintas algo de blanco una pared que está pintada de azul y le aplicas una capa de pintura blanca que es lo que hace tú crees que con una capa la vas a tapar no se tapa no se tapa se ve más la ojera que es lo que hace mucho entonces aplican 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 y entre más aplican se ve más pesado esta área es mucho más delicada la piel es más finita entonces este cuartea se te ven arruguitas y no queremos eso no entonces el color que yo tengo parecido a mi piel es este que es en barra por eso le digo que no uso mucho corrector porque no me gusta mucho este de barra pero este es el que tengo entonces lo que vamos a hacer vamos a lo importante entonces para tapar nuestra ojera que es lo que vamos a hacer vamos yo hago así agarro de la barra lo pueden aplicar ahí también en puntitos vamos a hacerlo de las dos maneras agarro de la barra con el dedito que el que tiene menos fuerza y aplicamos ahora algo importante nos vamos a enfocar en aplicarlo donde está en sí la ojera hay muchas técnicas hay muchas técnicas de cómo aplicar el corrector que hacemos un triángulo aquí si esa técnica es para iluminar pero no está con el corrector de nuestra color de piel vamos a hacer todo eso porque estamos cargando nuestra piel entonces sólo además hacen algo que llenan todo el ojo de corrector corrector súper más claro que tu piel entonces y la el estilo que da es que pareciera digo yo verdad eso pienso yo que pareciera como que fuiste al mar y te dejaste las gafas puestas no no queremos que sean un gran círculo un gran triángulo blanco y no lo que queremos que no se vea nuestra ojera y sí que se vea más iluminado ahí pero no es que fuimos al mar nos acostamos y nos dejamos los anteojos ahí no entonces vamos a tapar dónde está nuestro nuestro ojera que creo yo que es activa y con golpecito golpecito para que se vaya fundiendo verdad es importante aquí porque aquí también se nos marca el color de la ojera y contó que citó no me da nunca el tiempo porque mucho pero es que son es importante lo que les estoy diciendo donde sientan ustedes que está el color de su ojera de aquí no es que me van a ir no a aparecer donde están tu ojera baja un poco la mirada y ya baja donde está tu ojerita verdad así un poquito verdad ya personas mayores pues tal vez este vídeo como que no les ayude mucho pero por lo menos para nosotras así un poquito podemos aplicar un poquito nuestro párpado con los sobrantes de de en el dedito pues porque nuestro párpado siempre como que más oscurito entonces para que todo ayudemos a que se va parejito así suavecito sin excedernos donde no está nuestra ojera y vamos limpiando el excedente si con su propio dedito limpia su dedito y quitamos el excedente un poquito bueno tal vez chicas que tú no tenga más pronunciada o algo así pues tal vez necesiten más pero en mi caso pues no más que suficiente entonces ahora agarramos otro poquito y vamos con el otro agarramos otro poquito solamente aquí ya se ve el cambio nos enfocamos donde consideremos que tenemos nuestra ojerita entonces solamente aquí ya se ve el cambio sin tener que llegar hasta abajo sin aplicar tanto producto menos es más ¿verdad? y aquí nuestro párpado pues para que ayudemos a que se vea igualito no parecido no igualito nada igualito nuestro rostro no es igualito siempre una parte o es más grande o es más chiquita o de otro color no somos perfectas perfectos bien sólo ahí se ve un poquito la diferencia sin aplicar tanto producto bueno ahora ya pueden ver ya aplique el corrector con el que sea un poquito más clarito que nuestra piel bueno bueno yo voy a usar este que me gustó y que van a hacer lo van a aplicar de donde está la ojerita un poquito abajo donde empiezan ya los pómulos así para iluminar y con nuestro dedito lo vamos apareciendo de abajo tratando de correr el corrector de arriba hacia abajo para que ilumine un poquito y lo vamos uniendo con la parte de arriba también un poquito bueno así lo hago yo pues como les digo no soy amante el corrector yo siento que cuando me aplico base más que suficiente ya me cubre ustedes me dicen pues si realmente estoy mal necesito más y ahí ya iluminamos y con lo sobrante jalamos hacia arriba tratando de hacer un triangulito con lo sobrante suavecito porque esta piel es delicada si necesitamos un talón un poquito en este caso tal vez yo sí aquí entonces así suavecito hacia abajo y un poquito hacia arriba siempre nuestra piel hacia arriba nunca hacia abajo por lo menos ahorita se me olvidó no hasta tantos gestos cuando estén aplicando el corrector porque esto es épico como pueden ver ya ya me aplique el corrector ahí está aplicado ese sería el paso que les iba a mostrar obviamente aquí no tengo nada de maquillaje solamente tengo corrector y ustedes pueden ver que la mirada ya cambia un poco ya saben solamente un poquito aquí aplican su polvo o base en todo caso por eso siempre me van a aplicar la base porque lo que no cubre la base ya lo viene cubriendo el corrector pero como yo no me voy a maquillar solo me voy a aplicar polvo y un respirador con máscara de pestañas estoy lista pienso yo entonces si nos vemos en otro video espero que les haya gustado muchos besos bye